Yo no me diga más, hoy voy a cantar a Jovem, en inglés y español. A Jovem, a Jovem, abre las puertas del cielo, a Jovem, a Jovem. A Jovem, abre las puertas del cielo, a Jovem, a Jovem. A Jovem, abre las puertas del cielo, a Jovem, a Jovem. A Jovem, abre las puertas del cielo, a Jovem. A Jovem, abre las puertas del cielo, a Jovem. A Jovem, abre las puertas del cielo, a Jovem. A Jovem, abre las puertas del cielo, a Jovem. A Jovem, abre las puertas del cielo, a Jovem. A Jovem, abre las puertas del cielo, a Jovem. A Jovem, abre las puertas del cielo, a Jovem. A Jovem, abre las puertas del cielo, a Jovem. A Jovem, abre las puertas del cielo, a Jovem. A Jovem, abre las puertas del cielo, a Jovem. A Jovem, abre las puertas del cielo, a Jovem. A Jovem, abre las puertas del cielo, a Jovem. A Jovem, abre las puertas del cielo, a Jovem. A Jovem, abre las puertas del cielo, a Jovem. A Jovem, abre las puertas del cielo, a Jovem. A Jovem, abre las puertas del cielo, a Jovem. A Jovem, abre las puertas del cielo, a Jovem. A Jovem, abre las puertas del cielo, a Jovem. A Jovem, abre las puertas del cielo, a Jovem. A Jovem, abre las puertas del cielo, a Jovem. ¡Gracias! 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 Señor bendito, alabarlo con todas nuestras fuerzas con todo nuestro camión en nuestro corazón, gloria a Dios como sea nuestra hermana Michelle gloria a Dios, gracias Señor gloria a Dios gloria a Jesús hermanos que el Señor le bendiga que le bendiga una vez más gloria a Jesús, vamos a dar todos fuertes en pie, gloria a Jesús yo voy a presentar mi sociedad gloria a Jesús, te adoramos Señor gloria a Jesús, te adoramos Señor gloria a Jesús, gloria a Jesús aleluya gracias Señor Cristo, aleluya gloria a Jesús gloria a Jesús, aleluya Gracias.